Priscila La Puente está en línea, en videollamada, la saludamos, le damos la bienvenida, afilados, ¿cómo le va? Hola Emi, todo bien por acá, en cuarentena por supuesto, pero alegre de hablar con ustedes. Hola a todos en el Valle. Con qué alegría, con qué alegría. Hace cuánto que no estás en el Valle vos. Bueno, yo hace más o menos 20 años, imagínate, claro que he viajado mucho y la mayoría de mi familia todavía vive ahí, pero ya hace 20 años. La familia en dónde, para contarle un poquito a la gente. Bueno, yo nací en Cipolletti y crecí en General Roca, mi papá y mis hermanas están ahora en General Roca, mi abuela en Cipolletti, tengo obviamente de Jamila, en Buenos Aires, en La Plata, en todas partes. Pero sí, básicamente en General Roca. A ver, para contarle un poquito más, vamos a meternos en la vida de Priscila allí en Estados Unidos. ¿A qué te dedicás? Contanos un poquito de eso. Bueno, yo trabajo en el área de la hospitalidad, de la hotelería, aquí en Estados Unidos, en el área de Disney. Y también tengo mis estudios en relaciones internacionales. Y esa es mi vida en este momento. Acá, obviamente, en el centro de la Florida, se mueve mucho la zona, el área turístico. Entonces, esta situación ha afectado mucho, por supuesto. Y en esa estamos. ¿Hace cuánto que estás en cuarentena? Si querés alejarte un poquito, estás mostrando los ojos en pantalla. Ahí está. Tenías un plano muy cercano, por ahí. Ahí nos vamos acomodando perfecto. Ahí está. ¿Está mejor? ¿Ahí está mejor? Sí, relajate. Veo que estás ahí en un sillón, en tu casa. Ahora te vamos a pedir que en un ratito que te pares, que nos muestre un poquito si tenés balcón, ventana, para ver cómo se ve allí. Pero contanos, hace cuánto, Prissy, hace cuánto estás en cuarentena, cómo fue todo ese traspaso, ese cambio que se dio, que para muchos, y por lo que se vio desde afuera, pareció haber sido tarde lo que la movía allá en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, bueno, te cuento. Acá yo dejé de trabajar el 20 o 21 de marzo. El hotel cerró oficialmente el 23 de marzo, y fue todo un proceso. Los parques de diversiones cerraron como una semana antes, y después el gobernador, creo que fue como el 20 de marzo por ahí, dijo que se cerraran todos los restaurantes, todos los bares, todos los lugares donde estaba la gente. Y después el primero de abril fue cuando el gobernador de la Florida decidió decir que se tenían que cerrar todos los negocios no esenciales, y básicamente que uno se debía quedar en la casa, a menos que fuera necesario salir al mercado, a la farmacia, cosas así. Todavía acá sí se puede salir a tomar aire, a ejercitar, siempre que uno tenga una cierta distancia con otras personas. Así que eso se puede hacer. Acá en Estados Unidos, sí, obviamente se tardó, el presidente de Estados Unidos tardó con la reacción. También acá se le da como más libertad a cada estado, a cada provincia, de decir un poco lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, California reaccionó mucho más rápidamente que decir, por ejemplo, la Florida, donde vivo yo. Entonces, se han visto las diferencias. Ahora, en los casos están como 20.000 personas que han sido afectadas, que sabemos, en la Florida, 500 lamentablemente han fallecido. Y bueno, y ahora estamos hasta el 30 de abril en cuarentena, y después, bueno, vamos a ver ahora cómo, si este caso es medio día a día, ¿no? A ver qué decisiones se toman, si se alargaron o no. Igual mencionabas, Prissy, que están, que pueden salir, que pueden caminar, que pueden hacer ejercicios. Eso, supuestamente están en cuarentena, pero no es obligatoria. No, no es obligatoria, o sea, no, sí, no, no es obligatoria. Los negocios sí tuvieron que cerrar, todo eso es mandatorio. Pero uno puede salir, uno puede salir, se recomienda que uno se quede en la casa, obviamente. No se ve muy bien que uno anda mucho afuera, pero sí se puede salir a ejercitar, a tomar aire, siempre que uno tenga una cierta distancia entre otras personas. Y vos trabajas, ¿en qué sector estás trabajando en el rubro hotelero? Yo trabajo como concierge. Nosotros somos las personas que ayudamos a los huéspedes a organizar sus viajes, básicamente. Bien. Bueno, y cabe aclarar, porque estamos hablando con Orlando, Florida, debe haber miles y miles y miles de gente de todas partes que están transitando por allí, ¿o no? Sí, o sea, el tema acá en la Florida con lo del virus y cómo ha sucedido toda esta situación tiene también que ver no solo con la reacción del gobierno, sino con la realidad de que esta provincia es una provincia muy conectada con el resto del mundo, porque es una provincia muy turística. Convengamos que en Orlando, por ejemplo, pasan 65 millones de personas al año por el aeropuerto de Orlando, lo cual es un número gigante. Y por Miami más. Entonces, obviamente, al ver los números de casos, son más altos en estas dos áreas de la provincia y del país, ¿no? ¿Y cómo lo ves vos ahí? Porque está saliendo, calculo, ¿con qué te encontrás en la calle, Prissy, cada vez que salís? Bueno, la gente, obviamente, hay más tensión, se siente la tensión. La gente se nota que está siendo bastante responsable adentro de todo, usan bastante mascarilla, que es una recomendación, aunque no está acusado uno usarla. Y obviamente hay menos movimiento, tanto, pero al mismo tiempo cuando uno va al mercado hay bastante gente, por razones lógicas, ¿no? Acá hay ciertas zonas donde se están haciendo pruebas del virus, uno puede ir, pero tiene que tener una cierta edad o tiene que tener ciertos síntomas. Entonces, si no, no. Entonces, esta es la situación en este momento en Orlan. ¿Están tomando medidas día a día? ¿Están dando partes? ¿Están dando conferencias? Sí, o sea, todos los días salen noticias y a uno le informan bastante bien sobre cuál es la situación. Acá hay, por ejemplo, de la misma manera que se le da como libertad a cada provincia de tomar ciertas reglas, ¿no? En la Florida también el gobernador le ha dado a cada alcalde derecho de tomar sus decisiones sobre cómo, sobre qué hacer y qué no hacer hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, acá en Orlando quizá las reglas no son completamente las mismas que en otras partes de la provincia, ¿no? Por eso has escuchado, por ejemplo, estoy segura de que ciertas playas no cerraron tan rápidamente como otras. Entonces, en marzo se veía gente en las playas cuando ya, viste, no se suponía y cosas así. Vos sabés que sí te iba a comentar eso. Yo veía algunas historias o gente que estaba en Miami, un poquito más lejos donde está vos, pero ahí en la playa como si nada, y estamos hablando de semanas atrás. Hoy ya no, hoy ya se respeta eso. Sí. Lo que pasó acá en la Florida también es que fue una situación complicada porque acá en Estados Unidos las dos últimas semanas de marzo son las semanas de Spring Break, son las vacaciones de primavera. Y son muy importantes acá en Estados Unidos. Se vienen todos los chicos jóvenes de Joda a la Florida y acá la gente tiene libre. Entonces, es muy típico que la gente vaya a la playa. O sea, entonces, justo en ese momento era cuando ya se estaba diciendo que esto era serio y que se tomaran ciertas medidas. Entonces, obviamente hubo falta de información y falta de conciencia y todo eso se juntó. Entonces, y al mismo tiempo a veces acá, no a veces, pero se han tomado medidas de que se cierran las playas, pero no sé, pero la gente igual va y la policía no quiere forzar a la gente mucho. Pero también hay cierta tensión, viste, de que el gobierno quiere ser muy forzoso con la gente y eso también es un tema. Es como que, según lo que me contás, es como que fueran mundos apartes, ¿no? Cada estado, cada lugar, como que cada lugar lo vive de manera diferente. Ni que hablar Nueva York, ¿no? El principal punto de turistas allí en Estados Unidos. Claro. Bueno, sí nos sorprende en Nueva York que sea el lugar que más ha sido afectado por la conexión que tiene con el mundo. Y al mismo tiempo, Nueva York ha hecho mucho más frío que acá en la Florida, por ejemplo. Y el frío tampoco ha ayudado. Todavía era invierno cuando pasó todo esto y entonces eso tampoco ha ayudado. Bueno, ¿y cómo la estás viviendo vos? Contanos un poquitito ahí, si querés. ¿Estás con la compu o con el celular en este momento? No, estoy con el celular. Te muestro acá. Bueno, yo tengo suerte porque yo tengo un nido balcón que, mirá, si aún no había muy verde y con árboles. Entonces, yo estoy bien. A veces acá no se te muestra. Ah, mirá qué lees. Sí. Sí, no, yo tengo mucha suerte. Entonces, acá, ¿viste? Acá tomo aire, veo los pajaritos. Acá hay ardillas y unas, ¿viste? Hay muchas lagartijas acá en la Florida. Entonces, las ves a todas ahí. Y uno se divierte un poco con estas boludeces. Pero estás, mirá qué guay, qué bueno tenés un poco de verde así, lo que estoy extrañando, el verde. Tengo dos platas nada más, imagínate. No sé, tengo mucha suerte, la verdad. Qué bueno, qué bueno eso. Y cuando, pero tenés ahí todo el barrio para ir a comprar, tenés la ciudad ahí cercana también, ¿o no? Sí, está todo muy cerca. Yo puedo caminar al mercado. Así que estoy cómoda, por suerte. Gracias a Dios que estoy cómoda. Has hablado, calculo que hablás, hacés videollamadas, vas charlando con la gente allí, con tus amigos, con tus amigas, con la gente del hotel. La pregunta es, Prisci, ¿cómo la están viviendo ellos? ¿Qué tan asustado está la gente allí en Estados Unidos y principalmente en la Florida? ¿Vos decís a nivel económico? Vamos por el lado del coronavirus, por la salud, y después te pregunto también económico. Bueno, ahora que ya se han implementado estas medidas, la gente está más tranquila, porque obviamente todo esto va a ayudar a que se minimicen los casos, ¿no? El tema es saber cuándo se va a poder uno volver más o menos a la normalidad, sobre todo en una zona que depende tanto del turismo nacional e internacional como el centro de la Florida, porque acá, imagínate, los parques de diversiones están llenos de gente, a decir, los parques de diversiones no pueden operar y entonces los hoteles no operan y es todo un tema. Entonces, bueno, ya uno se la ve que va a ser un proceso lento. ¿Los parques cuándo cerraron, Prisci? Los parques cerraron, creo, como el 15 de marzo, por ahí. Por ahí. Ajá. Yo me quedé pensando, cuando decías lo del Spring Break, que va mucha gente, muchos jóvenes también, de joda. Si no, quedó mucha gente varada también de otros lugares. ¿O fue ahí justo? Bueno, es que no, la gente igual podía viajar. Acá no se cerraron los límites, las fronteras. Entonces, la gente igual podía volver a sus lugares de origen. Bueno, Prisci, la verdad que un gustazo hablar con vos, que nos cuentes un poco como la estás pasando allá, contarnos tu realidad. Hace muchos años que no venís por acá, así que está bueno también que tomes contacto para que te vean. Y que aproveches también a mandarle un abrazo a todos los que te están viendo, a la familia de aquí, que te debe estar viendo atentamente. Sí, bueno, igualmente, un saludo gigante a todos los del Valle, a la familia de La Puente. Y gracias a Emi, espero poder haber respondido más o menos bien a todo esto. Sí, le aportaste alegría también y buena vibra al programa. Gracias, sí, por supuesto, un placer total. Gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo grande, Prisci, y abrazo también para Estados Unidos. Chao, Emi. Un abrazo grande.